Categoría sub 18, 11 segundos, 90 centésimas, Cayetana Chirinos. 11, 90 es un marcón, de hecho obviamente es la mejor, porque es el nuevo récord de categoría, pero no te vi del todo contenta, o sea te vi como que todavía quieres más. Es que, bueno, yo estaba contenta con el 11, 98 de la semifinal, pero yo planeaba bajar el 11, 90 en la final, y ahora estoy muy feliz, es un nuevo récord, pero yo quería ser un primer récord. En casos como estos, ¿qué es más chévere? ¿El récord o la medalla? Porque eres la primera campeona iberoamericana U18. La medalla, la medalla, porque este ha sido un año relativamente duro, deportivamente hablando, porque no inicié la mejor manera, entonces la verdad no me esperaba esto, y me resultó muy feliz. Te lo dije fuera de cámara, te lo digo ahora, me encantó la celebración, ha sido de las pocas veces que te he visto explotar de alegría cruzando la meta, porque te sentiste ganadora, y además tenías a dos torres colombianas a los costados, que eran inmensas. Mucho más mérito todavía. Es que estaba muy feliz porque me di cuenta de que todo el trabajo, pero sí, sí valió la pena. Claro que sí. Yo sé que es prematuro y todavía hay que esperar unas semanas más para conocer el resultado final, pero ¿hacia dónde más apuntamos en lo que resta de este año? Esta noche ya no tengo, no tengo mensajes, así que de frente estoy apuntando a buscar. Y por ahí con ese bichito, que tú lo tienes, que es París, ¿no es cierto? A ver si se puede dar, si se puede dar. Y si no, y si no nos quedan Los Ángeles, Brisbane y todo lo que venga después. O sea, lo que verdaderamente estoy apuntando a Los Ángeles, pero si llego a París no me quejo. Sí, claro. Lo último, creo que también merece un reconocimiento especial todo el trabajo con Oscar, ¿no? Oscar Valiente. Oscar Valiente es un gran entrenador con el que estoy entrenando, creo que cuatro años aproximadamente, y estoy muy contenta con todo el trabajo. Y yo te voy a dar las gracias porque es la segunda entrevista que me das, y yo sé que a ti no te gusta hablar, pero que es la segunda, así que gracias por eso. Gracias. Gracias. Gracias.